Aún siento el murmullo de tu voz, lastimándome como un dulce adiós, dejándome vacío el corazón. Aún siento el murmullo de tu voz, lastimándome como un dulce adiós, dejándome vacío el corazón. Aún siento el murmullo de tu voz, lastimándome vacío el corazón. Aún siento el murmullo de tu voz, lastimándome vacío el corazón. Aún siento el murmullo de tu voz, lastimándome vacío el corazón. Aún siento el murmullo de tu voz, lastimándome vacío el corazón. Aún siento el murmullo de tu voz, lastimándome vacío el corazón. Aún siento el murmullo de tu voz, lastimándome vacío el corazón. Aún no puedo olvidarte, no puedo olvidarte. 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 El rey de los espectadores, 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 el rey de los espectadores. Permiso primero de alcanzar esta canción y esto va a ser. Gracias por ver el video. 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 Gracias.